Según ha señalado la Teniente de Alcalde de Personal, Pilar Fernández Fígares, la reciente liquidación municipal del ejercicio 2015 recoge la reducción en un total de 9 millones de euros, o lo que es lo mismo un 37%, del gasto que la plantilla supone respecto a la recaudación de ingresos del presupuesto municipal durante el periodo 2011-2015. Fernández Fígares ha recordado que el coste de la plantilla llegó a suponer el 118% del presupuesto local en 2007, cifra que ha disminuido progresivamente hasta situarse en la actualidad en el 54% de los ingresos recaudados. Asimismo, el coste de la plantilla ha pasado de 55 millones en 2011 a 46 millones en la actualidad, lo que supone una disminución de un 18%, todo ello teniendo en cuenta que al gasto de la plantilla se ha incorporado el pago de la deuda heredada con la Seguridad Social. La edil de personal ha recordado que no se han realizado incorporaciones a la plantilla municipal en los últimos cinco años, fruto de la autoimposición voluntaria de la tasa de reposición cero. Al respecto, Fernández Fígares ha avanzado que en algún servicio esencial, como la policía local, va llegando el momento de integrar a nuevos componentes, como el compromiso de que todas las vacantes que se vayan a proveer lo sean por oposición. En estos casi cinco años, ha recordado la edil, la reducción total de la plantilla ha sido de 304 efectivos, sin que se hayan mermado los servicios que se prestan a los ciudadanos.